Hola y bienvenidos fans de LVIA Games, soy Leviator y estamos aquí en Resident Evil 3 Nemesis Continuando, no, continuando no, empezando esta tercera parte de este juego Acabamos de terminar Resident Evil 2 y directamente me pongo modo difícil y modo fácil En serio, solo hay dos, no hay un normal Que guarros, ¿no? Meh, fuck it Vamos a pasarlo mal, Resident Evil 3 Nemesis Cuna de... el enemigo más carismático Yo supongo que tuvieron que sufrir las consecuencias de sus actividades Pero no hubiera perdido Si solo tuvieran el poder de luchar Bueno, seguimos en el emulador de Gamecube, por cierto ¿Por qué no te fuiste con Chris? No entiendo, Chris se fue a Europa para buscar tal, pero tú no te fuiste con él Bueno, Raccoon City Este juego va antes que el 2, por cierto Es precuela y secuela a la vez Ahora lo explico O sea, empieza antes, pero luego se traslada después Porque ocurre una cosa Que no, o sea, no la sé, pero sé que ocurre así En realidad Por mucho zombie que haya Deberían ser capaces de Matarlos a todos O al menos retroceder Que, que, que ya ves ¿Quién de ellos zombies ha pulsado el ascensor? Tiene granadas y todo Madre de Dios Pero bueno, apocalipsis zombie O eres guay o no eres nadie Oh Dios, que malo voy a pasar La gente, adiós a la vida, adiós al hogar La gente lo recuerda como el peor juego de la saga, eh Esta es mi última oportunidad de vivir Esta es la única escapatoria O sea, el más complicado, desde luego Pero toca hacerlo, así que Vamos a pasarlo mal Adiós ¿Ya? Uh, corre Vale, control es el mismo que Este además pulió un montón de cosas Y es como... Mola más A ver, el inventario es igual ¿Qué es esto? Un utensilio para rellenar balas vacías Se usa junto a la pólvora Anda, hay pólvora Fuck ¡Oh Dios mío! Te haces balas O sea, no te dan munición Sino que te dan para hacer tus balas ¡Adiós! Uh, qué miedo Bueno, lo de siempre La idea es hacer episodios de una hora Más o menos Y este va a ser más largo Porque... Me va a... Bueno, pues... Esto es como... Conforme... Conforme empieza la... La desgracia De Raccoon City Conforme empieza Le ocurre esto a Jill Coge... Ya, se viste como bien puede Este es la edad de Play 1, ¿no? Sí, también era de Play 1 Bueno Respecto a lo de guardar la partida Voy a guardar legalmente, ¿vale? Solo guardaré ilegalmente Si me veo muy mal ¿Vale? En plan que llevo mucho tiempo Y de pronto veo un boss O algo así Madre de Dios Vale A ver He visto que tenía... A ver Instrucciones de juego Uh, instrucciones de juego Explican varias acciones Y operaciones En la pantalla del mapa Y en las escenas reales Instrucciones de juego A De ti depende Tu supervivencia Buena suerte Objetos activables Puedes disparar Los objetos activables Del entorno Como barrisas explosivas Para apuntar Pulsa el botón De posición de ataque Giro rápido Puedes darte media vuelta De varias formas Pulsa botón correr Durante una retirada Mueve el stick C En la dirección indicada Uy No, espera Quiero seguir leyendo Uh, huida Si tu personaje se ha caído O un enemigo lo tiene agarrado Puedes escapar más fácilmente Si pulsas stick De control Y otro botón rápidamente Esquivar Junto Justo antes de que un enemigo Se avance contra ti Puedes realizar Una de estas maniobras De esquivar Pulsa el botón De posición de ataque Pulsa el botón Aceptar Mientras estés en posición de ataque Subir y bajas objetos Pues subir y bajas Perdón Plano Pero es plano Solo tienes que pulsar el botón Mapa Ampliar y reducir Selección de camino En ciertos momentos del juego La pantalla te pondrá en blanco Y negro Tendrás que escoger En todas opciones Utiliza aquí el control Para seleccionar Y el botón aceptar Momento Quiero ver lo de Vale ¿Cómo es lo de esquivar? Es que eso me interesa Porque ha dicho con el botón aceptar ¿Cuál es el botón aceptar? Se ha dicho que Que Espera Espera Es que me quiero enterar Me quiero enterar Que me lo diga ¿No? ¿Cuál es el botón aceptar? Vaya Bueno Supongo que la A Giro rápido Estoy mirando Estoy mirando Estoy mirando O sea Si estoy echando Para atrás Es que Quiero Quiero aprenderme esto Ya me perdonáis Pero quiero aprenderme esto No Mapa no Archivo A ver Un momento Objetos activables Vale Giro rápido Pues Pulsa el botón Correr Durante una retirada Mueve el stick Dice en la edición indicada Si tu personaje se ha caído Un enemigo te ha agarrado Puedes agarrar un accidente Pulsa el stick de control Y otro botón rápidamente Vale Lo de modaje Detectarse Junto hasta que un enemigo Se avanza contra ti Puedes realizar una de estas maniobras de esquivar Pulsa el botón de posición de ataque Pulsa el botón De aceptar Mientras está en posición de ataque O sea O sea Disparar Lo mismo que disparar Si Es lo mismo que disparar Esto da igual Porque subirse Esto da igual Esto da igual Plano Plano secuencia Eso que era Plano secuencia Posición de ataque Se entiende que es el Posición de ataque Frente al enemigo Se supone que es Esta O esta Son la misma Todos los gatillos Hacen lo mismo Vale Ok Vamos a leer esto Instrucciones para crear balas Explica el uso de la pólvora Y la herramienta de recargar Herramientas para crear municiones Para crear balas de municiones Entrarás a utilizar Las herramientas de recarga Y la pólvora Herramientas de recarga Tendrás que utilizar Si quieres crear Diferentes tipos de munición Combinando las herramientas De recarga de pólvora Se crean varios tipos de munición Pólvora Mezcla materiales Para crear varios tipos de munición Hay tres tipos básicos de pólvora A, B y C Date cuenta de que la pólvora C Se crea mezclando Dos tipos A y B Para mezclar pólvora Puedes crear varios tipos de balas Mezclando las diferentes pólvora En total Hay tres tipos distintos de pólvora A Balas de pistola B Proyectiva y escopeta C Granadas A más C Granadas encendidas B más C Granadas ácidas C más C Granadas heladas C más C Mastec Balas para man Mezcla pólvora con granadas Si combinas un cierto tipo de pólvora Con granadas Se crearán tipos de especiales De granadas Mejora el nivel de mejoración Si creas repetidamente Mundo tipo de munición Aquí a más de este C Podrás crear munición más potente Uh Eso me gusta Entre poco y mucho Porque significa que Va a haber que hacerlo Pero Pero bueno Puede estar interesante Un spray ¿Qué va a significar? Uy No me lo ha dado ¿What? ¿Qué dices? Que no hay spray de ayuda ¡Ah! ¡Ah! Que no se veía ¡Ay! Me cago en la leche ¡Qué tonto soy! Lo he gastado Balas de pistola 30 ¿Qué dices? Era un bug No se veía No se veían las balas ¡Qué mal! Adiós Pues he gastado un spray Así de gratis Tendría que reiniciar En realidad O sea No lo voy a hacer Pero Entonces si creo Si creo por ejemplo Muchas de estas Mejorarán Mis dotes De creación De balas de pistola Pero claro Espera Ah que no hay que subir Pulsando a la B ¿Ha subido automáticamente? Anda lo cambiaron Mira si Sube automáticamente Ay que chulo Guay Gracias Sube automáticamente Vale 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 Ostras Esto va a ser muy complicado Llave de almacén Para salir de aquí Supongo Mira algunos objetos No se ven Pues eso va a ser Una liada Mira si que se ve ahora Depende de Ah mira Esto es pólvora Si Pólvora Dos No se acumula Vale Entonces si hago Combinar Esto con esto Vale De pistola Pero Si Es como muy Raro Me hacen una chuleta Ahora no Obviamente Me hacen una chuleta Para Saber que Hace Cada cosa En plan Por ejemplo Estas 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 No las vamos a Mira el cuchillo No las vamos a coger De momento Vamos a dejar esto aquí De momento Tenemos ocho huecos Tenemos ocho huecos Vale Voy a guardar Vale Esto es igual Vale 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 Me molesta haber dejado El Mira se guarda Además muy rápido Me molesta haber Perdido El El este Pero bueno Claro Entonces tú tienes que decir Si llevártelo de creación De munición o no Pues si te lo llevas Puedes ir haciendo ahí Balitas Si no Es como que vas un poco vendido Vale Dale guay Pues no Me da bastante rabia Lo del bug este De que se vea No hay nada más aquí ¿No? Vale Pues me voy El bug este De que a veces se queda invisible El objeto Me mosquea bastante Pero bueno Supongo que habrá que vivir con ello Y sobre todo saber cuándo hay un objeto O cuándo no Dale Vamos para allá Tengo que aprender a esquivar Por cierto Lo cual va a ser un problema Porque eso implica Que un zombie va a tener que agarrarme Ni voy sin vida Así que puede ser Todavía más problemático Eso Este tío se va a lamentar Vale Vamos a ver un momento Vale Tenemos aquí atrás Aquí adelante Vamos a ir primero para atrás Creo ¿Sabes qué? Raccoon City Ahora estás en la ciudad entera Lo cual es bastante Grande Lo cual Es un problema Ya verás cuando llegue el Nemesis Va a ser un despiporre Esto está cerrado ¡Adiós! No me toques Qué rápido son, ¿no? Vale El chaval ha corrido por la otra dirección Yo he corrido por aquí No sé bien por qué No sé dónde estoy yendo Se ha cerrado desde el otro lado Vale Es un futuro atajo seguramente Estas plantas no son de las buenas ¡Eh! ¡Eh! Oye, 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 oye Tú No ¿Cómo? Quiero esquivar, tío Pero no He salvado a la chica O sea, ha muerto Mira barriles Uh Uh, no me toques Aquí se muere ¡Ah, ya he dado la vuelta! Vaya que se ha ido a la vuelta Ah, mira, está ahí Ahí se escucha ella ¿No? No, espera Aquí es donde estaba el pavo este ¿Verdad? Jope No, no sé No sé esquivar, ¿eh? De verdad que no sé Gasolina mechero ¡Oh! ¿Qué dices? ¿Tan pronto? ¡Qué buena, ¿no? ¿Qué dices? Mentiroso ¿Van a bajar? Sí Vaya que sí van a bajar Adiós cabezas Adiós Ya estoy en la mierda Madre de amor hermoso ¡Uf! ¡Qué mal! Estoy a muerto ¿Me muero ya? Me voy a morir Como haya un bicho aquí arriba Me mata Pero ¿cómo se esquiva, tío? Adiós ¡Uy! Le he empujado No sé cómo lo he hecho Pero le he empujado ¿Era así? A ver un momento Claro, es que tendría que ir Por el otro lado Por aquí voy a dar la vuelta otra vez Madre de amor hermoso Que me voy a morir ya Esto me pasa por haber gastado Lo otro, ¿eh? Por favor Venga ya Es que ahora voy lentísimo Además Bueno, mis balas ¡Ey! Hierbas Gracias Las necesito Las tengo que usar ya Jopey Todo esto por dar la vuelta Esa tonta Me las voy a comer Vaya que sí Solo para poder correr Un poco rápido Es que sí, ¿no, macho? Madre de amor hermoso Venga, Jill Que tú puedes Te has visto en peores Bueno, todavía no Te verás en peores De momento De momento De momento no ¿Cómo he hecho lo de Empujarle? No, es que no es así ¿Cómo es? Estoy por buscarlo En Google y todo ¿Cómo esquivar En Resident Evil? Tres Se hace desde el otro lado O sea, porque como que Le he empujado en un momento O algo así Pero eso no es No, 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 no Qué mal Adiós Eh, eso es un mapa, ¿verdad? Mapa norte de ciudad Oh, Dios Toma ya Sí, está bastante limitado En realidad O sea, no hay No hay muchos sitios Al que... Mira, hay que ir al bar Ah, vale Ya sé cómo se va al bar Hay que pasar por aquí, pero No me toques No me... Ah, venga ya Qué injusto Me coge este Eh, mira Le he empujado Pues nada Hasta luego No sé cómo lo he hecho Para empujarle Pero le he empujado La pregunta es Ahora voy a tener mi Mi... Mi... Este va a ser una serie larga Lo aviso, ¿vale? Las dos anteriores Han sido bastante cortas De 5 o 6 episodios Esta va a ser larga Porque me lo voy a pasar bien Y si me muero Me... Y si me muero Me muero Así que Voy avisando ya Que va a ser complicada La partida Si eso Para agilizar Lo que voy a hacer Es guardar con la... Guardar normal Y entonces Hacer un guardado rápido Pero gastando una cinta de tinta Entonces le doy al guardado rápido ¿Sabes? Entonces así le doy directamente Al guardado rápido Pero... Vale No tengo ya el... Joder, pues mira Que podría haberme... Podría haber guardado antes De gastar el... El spray Me da una rabia, tío Haber perdido ese spray Hubiera sobrevivido Solo una última vez Es que no sé lo de esquivar De verdad que no lo entiendo Dice Esquivar Justo antes de que un enemigo Se avance contra ti Puedes realizar una de estas maneras Esquivarlo Pulsa el botón de posición de ataque Pulsa el botón de aceptar Mientras estás en posición de ataque Y entonces Ahora miras O sea Ahora miras los botones Te sale posición de ataque Frente al enemigo ¡Ah! Posición de ataque Frente al enemigo Y aceptar es La A Parece Esta O sea Esta es la posición de ataque En general Y esta es la posición de ataque Frente al enemigo Entonces es esto y A Pero con esto y A Disparo A no ser Que me la quite ¿Me la puedo quitar? Claro Es que no puedo No puedo quitarme el arma No puedo quitarme el arma Porque no Eh Mira Me la he quitado Claro Pero ahora si le da posición de ataque Y la A No hace nada No No hace nada Y si hago esto No hace nada Y si le doy a la A Dispara Pues no No sé No entiendo bien lo de esquivar Pero vale Ya Ya veremos Vale Yo quería Dejar la tinta Y voy a cogerla Lo he hecho ¿Verdad? Si Es que está Zumbado este juego Es una herramienta de recarga Pero bueno Luego también Ya digo Me tengo que apuntar las balas Como se hacen Para Con lo de la pólvora Y tal Lo que pasa es que Ahora hay que ir a por la escopeta Pero es que eso es un Un suicidio Colega A que no pasaré de aquí En toda la hora Llevamos ya bastante ¿Cuánto llevamos? 30 minutos Las rechazas No las sueltas Las rechazas 39 minutos No puede ser No llevo tanto tiempo Haciendo esto Que no he hecho nada Loco No he hecho absolutamente nada Ojalá sabes Rechazar enemigos En teoría es esto Haciendo así Es que así apuntas Tampoco es que Ajá Vale No sé ¿Es tan ambiguo Lo de esquivar? ¿Es tan Poco 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 legible? Que claro Es que ahora viene esta gente Porque viene corriendo Madre de Dios Porque vienen corriendo Ah mira Lo he esquivado Pues sí Sí que es así O sea Justo antes de que te ataque Tienes que O sea El empeñón El empeñón ese Es esquivar Ala Afuera Adiós Pero eso es súper ambiguo ¿Eh? Porque básicamente Ya estás en posición de ataque Para cuando ocurre eso ¿Este tiene sangre? No ¿verdad? ¿Dónde estás tú? ¿Tú has bajado? ¿Ha bajado el zombi este? Que loco ¿no? Adiós O sea O sea es que Ya digo Estás Ya estás en posición de ataque Para cuando ocurre eso Alá Pues nada Solo he gastado todo A cambio de una escopeta Y un poco de gasolina Pues sí Parece que es eso Apuntando y dándole al botón de atacar O sea Pegando un tiro Cuando estés muy cerca Pues que no No sé tío No me fío No me fío una mierda Eso O sea es que No sé Es que tiene que ser Cuando esté muy cerca ¿No? Y al Nemesis Le puedes esquivar Es que va a ser imposible Esquivar a Nemesis ¿Eh? Con este sistema Tan de mierda No podría haberse un dash O un No sé tío Algo Un apartarse Un gatillo Hay un montón de gatillos Que no valen para nada Un gatillo Hace zoom Y se va para el lado O algo así No podían No podían O sea es No es que Es que así le disparas ¿Eh? No No hay No hay No hay duda posible Así le disparas Pero lo he hecho El empellón O sea que Tiene que ser real La puerta está precintada Eh mira Hay dos siervas ahí arriba Ojalá lo hubiera sabido antes También porque estoy volviendo A hacer esto Mira aquí Aquí se podrá hacer algo También seguro ¿A nada? A lo mejor me venía muy arriba Poniéndomelo en difícil ¿Eh? Así Así Yo lo dejo caer Uf Las balas Ahí llevo la escopeta Pero uf Es que No vale para nada Tío Yo no lo entiendo Lo de esquivar Es mentira ¿Eh? Pero una mentira Muy gorda No se esquiva nada No pues es que Esquivar Sea la misma Configuración de botón Que disparar Es que no me lo creo No es posible Adiós Me voy a poner esto Tío Es que si no Me voy a morir Ah mira El pavo este Creo que es cuando Corre hacia ti Puede ser Que solo sea ese El que ese Porque ese estaba Corriendo hacia mi Quizá es ese ¿Sabes? Madre Amor Hermoso Dadme pólvora Por favor Chicos Gracias Lo agradecería bastante Que me dierais pólvora Ahora no hemos oído A la chica A la chica Gritando Ah Si es mi amigo No se como se llama Este tio Era el piloto Era Brad Vickers Estas en la mierda Amigo Este es el que luego Apare en el dos Aparece muerto Vaya Vaya ¿Quién? ¿Qué estás diciendo? ¿Vas a ver? Está después de los miembros No hay escape Oh Dios mío ¿Quién será? El título del juego Quizás En realidad Es un gran spoiler El hecho de que Oh gracias Treinta Jope No se andan con mierdas Te las dan De bastantes en bastantes Normal Postal de la torre del reloj Una postal de vista Con la torre del reloj La siguiente explicación Está impresa por detrás Un lugar decisivo La torre del reloj De Saint Michael Una vieja máquina Pinball Y un mechero Anda A ver Vamos a Combinar esto con esto Combinar Esto con el mechero Aquí ya no hay nada Y esto es un mechero Vale Bueno eso es un mechero Tenemos un mechero Relleno de gasolina Y un hueco libre En el inventario Podemos usar Las tres hierbas Si hiciera falta Ah mira El bar Pues Supongo que me queda Subir para arriba Toda esa zona Que no hemos hecho Y tal Oh dios Madre de dios No te he visto Venga Contame historia Es que no funciona Lo de esquivar Eso no vale para nada Eso es una mentira Con una catedral Que no se esquiva En este juego Paseo está totalmente Bloqueado Ah Si Mi idea es ir Bueno si Mi idea es ir Por algún lado Va a ser duro Este no va a ser Un paseo Por el campo El dos un poco Si que lo era En cierto modo El dos En cierto modo Si que era un poco Facilote Este Oh bien Atajo Este no se anda Con mierdas Además Raccoon City Es como muy rara O sea Estos Se supongo Que quisieron hacer Tan única Para que pareciera Un Porque aunque Este sale Estás Estás Encerrado Adios Oh fuck Vale Espérate A que vengan Todos La mayor cantidad Posible De zombies Y revento Eso Podemos apurar Y los que quedan Pues ya que se mueren Queda este Hasta luego Oh Dos rojas Que bueno Una la vamos a combinar Ahora mismo Esto con esto Oh Cosas Foto A La policía avanza pulsando 27 de septiembre Le han arrancado La cara A mordiscos Oh dios Que está viva La señora No ha trancado Una cuerda Y no va a abrirse La cuerda Está empapada De gasolina Ah vale Hay que esperar O Ah vale No Supongo que De todos estos Zombies Podía pasar Si simplemente Enciendes Y te vas Adios Adios Había un punto De guardado Aquí atrás Ahora adentro Venga Corre 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 No pienses No pienses Los pelos Oh no 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 En serio Tío Me he pasado La puerta Ese golpe Uff No tendría que haberme Lo llevado Pólvora Ahí ve Claro No puedo llevar Más objetos A ver Vamos un momento A dejar Esto Vale Esto Esto ¿Cómo se hacía la escopeta? Con la B solo Claro De momento Voy a mirar El archivo B proyectiles de escopeta Simplemente Simplemente B Pero si yo mezclo Pregunta Si yo combino A más A Me da B O a más A Me daba Granadas Espera Vamos Mirad Ya digo Esto Lo quiero tener Ya de ya En un En un papelito No A más A No da nada A más A No parece dar nada A ver A ver Vamos a intentarlo Combinar A más A Da A A Ahí va Vale Vamos a hacer escopeta Y esto Si es A A Y hago La herramienta Me da 35 balas Vale Me ha dado 5 de más Vale Bien Vale Bueno Oye Me ha dado 5 de más Ah no tengo cinta Vale Entonces si combinas dos A En vez de usar una de A Te da más Bueno 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 saberlo Otra cosa que digo Es que si me quedo Si me quedo sin cintas Eh Guardaré Gratis O sea No me voy a poner a Lo cual no tiene ningún sentido Pero No voy a A morir Solo por no tener cintas Lo siento Mi idea es pasármelo bien Eh Vamos a dejar esto Vale Así vamos bien Ole Ojo con los perros ahora O sea Que A No da No da B Pero si que está bien saber Que si las guardas O sea Que si haces mucho de golpe Eh Mejora O sea que Si no necesitas Munición Instantánea En plan En un breve periodo de tiempo Está bien guardarla Guardar la pólvora Vaya Cerrado con un cierre simple No tengo ganzúa ¿No? No No tengo objeto ahí arriba Está muy bien hecho La cantidad de mierda Que hay en el suelo Tío Ah Esta es la comisaría Ya hemos llegado Que guay Todo esto A la gente decía Que el tres El tres no puede ser Antes que el dos Porque todas estas cosas No estaban en el dos Ya bueno La excusa que ponen Es que Que no Que no estaban Que alguien quita las barricadas Y hace las cosas Adiós Es la hora Hola ¿Qué hago? ¿Le pego o no le pego? Vea Venga la primera vez Vamos a pegarle Venga la primera vez Como estamos justo al lado Del punto de guardado Te voy a pegar Oh mira Esto es lo de Lo de Venga Venga Lucha 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 Adiós Adiós Que viene Es que ¿Cómo se esquiva? Ojalá Si no sabes esquivar Este juego es imposible O sea Matar a Nemesis Es imposible Levántate hija Vaya Lo mismo voy a morir Lo mismo estoy muerto Es que si le matas Te da cosas Pero no creo que merezcan La pena Ni de coña Levántate niña Madre de dios Que pariza Vale voy a huir A partir de ahora Me he matado Ok No vuelvo a luchar Contra este hombre nunca Me ha convertido en zombie Si Me ha hecho Me ha hecho caca No vuelvo a luchar Contra este hombre nunca más Vale Ya se de que va el juego No le puedes matar Vale que O sea En teoría si que le puedes matar Todas las veces y tal Y cada vez que le matas Te da Un arma O sea Un trozo de arma Como el Tyran Que si que te soltaba cosas Pero el Tyran tenías un lanzagranadas Pues el Nemesis en teoría Te suelta trozos de arma Y es la mejor arma del juego Pero Pasa que Es muy complicado Y tienes que huir O sea Tienes que esquivarle Y si no sabes esquivarle Pues no No hay forma de que superes A Nemesis Así que No No voy a volver a pegarle Nunca más No sin un Magnum en la mano O sea que hay una vez Que creo que es obligatorio Matarlo Lo cual es horrible Porque Ya digo Tienes que aprender a esquivar Pero no sé Pues no se puede esquivar Este juego Está mal hecho ¿Qué les costaba? ¿Por una especie de botón de parry O algo del palo? Nada 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 Pues llevamos casi una hora Así que creo que en el próximo punto Lo voy a dejar No, llevamos 41 minutos Sí Creo que me dará para llegar a A un punto Un punto medio Venga A ver Voy a huir Adiós Ostras Ojalá decieras eso En el juego Gil Es que es muy rápido Nemesis Oh, oh No, 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 no Ni se te ocurra Ah, está cerrado Bueno, pues eso Además la comisaría Es como más pequeña ¿No? No está toda Claro, si estuviera toda ¿Qué sentido tiene Resident Evil 2? Adiós Oh Dios Ese hombre está en la mierdísima ¿Qué dices? Ah, vale Tenemos un hombre ahí Otro aquí Jope Ah, esto es una cosa que vi Que este hombre Este hombre no tiene que estar muerto En este juego Es Marvin Brana Oficial de policía de la ciudad Lo han matado los zombies Parece que tenía algo en la mano Informe de Marvin Informe Entre 4 de septiembre Existe un documento Que informa sobre el robo Del edificio municipal Antes del amanecer Se dañó un reloj Con las incrustaciones Con perlas incrustadas En la puerta principal Fantasos de las 12 piedras Que deconen la esfera del reloj Debido a la falta De oficiales disponibles En el momento No me queda otra adicción Que suspender investigación Del caso Informe 26 de septiembre El informe de autopsia De un hombre de 42 años El dueño de un restaurante He descubierto Que tiene una de las piedras Desaparecidas Por lo visto Se refugió en el paro De la gente de policía Hacia las 10 am Donde dispararon a un muerto A los 10 minutos De haberle desarrollado síntomas Puesto que la ciudad Está actualmente Bajo la ley marcial Nos hemos forzado A suspender este caso En este momento Guardamos la piedra Como prueba firmado Marvin Brana Esto es uno de los problemas De De la continuidad De Resident Evil Es decir Este hombre Teóricamente En este juego Tiene que estar vivo Pero Lo solucionan diciendo Que estaba fingiendo ser muerto Pero es una tontería O sea Está Aquí murieron Y dijeron luego Bueno pues Hemos tenido este error Hay como un par de Gazap Gazap Gazapos de ese palo Supongo que habrá Bueno Eso está en el suelo Así que me voy Claro Seguramente Cuando pensaron Este No querrían hacer Literalmente La misma comisaría Entonces le tuvieron Que poner muchas más cosas Mira Piedad azul Entonces ponerle Muchas más cosas Implica que Que la comisaría Es distinta Si eres sencillo Estamos en la ganzúa Contra sea numérica No sé No la he recibido Porque llevo la Que mal La cinta No quiero llevarla No tendría que llevarla No me da ningún Beneficio Hay mujeres Zombie además En este Bueno no En el otro También había Esa está muerta La de aquí abajo No Ahora sí Madre dios Las balas Como bajan Colega Adiós Bueno en teoría Que a punto de guardado Uff Sí Aquí está todo esto Ah este armario Sí que se puede abrir aquí Sí Sí que se puede Pólvora Guay Espera Tiene que haber cinta aquí ¿No? Tiene que haber cinta amigo Dame cinta Oh por dios Dime No me digas que Mira la si Estoy viendo No me cuentes rollos Hay cinta Tres de cinta Esto es lo de las películas Y tal No se puede hacer nada aquí Nada sospechoso Y él no está para rollos Vale Nada aquí Voy a guardar Y a vaciarme un poco También podemos intentar Hacer Lo de Munición B++ Que eso nos dará Pues un montón de balas De escopeta Ah y claro Si es que no puedo Por ahí que tengo Tres cintas Ah no Sí 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 que tengo tres cintas Digo a lo mejor se ha bugueado No 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 Sí que tengo tres Vale esto aquí Esto de momento Aquí supongo Esto ahí Cojo la pólvora Nada más Solo pólvora Vale Vamos a guardar de momento A no ser que esté muy justo Siempre es rentable Vale Que conste que eso de ahí Es un hueco del inventario Tendría que guiarme Por lo que es escrito No por No por el dibujo Voy a intentarlo Venga Que buen esquive He salido corriendo Ah mira Si aquí sé que hay transición De un piso a otro Si que tienen que Pero no he tenido que pulsar el botón Ha sido automática Madre de Dios Mira eso Señores No pueden bajar ¿Verdad? Vaya Ay me ha vomitado Corre Solo queda uno Vale No es un problema Hay otro aquí seguro Adiós Que gordo está ese hombre Esto está cerrado Aquí ya no están las estatuas No te las pueden poner Si están las estatuas Resolverías el puzzle ¿Quién puso las estatuas ahí? Cuando viene Leon Pues Nada Que nada Que da igual Que no hay que pensar en En este juego Como Lo hicieron Y ya está Ni siquiera si lo hizo el mismo estudio Quizá lo hizo otro Está cerrada Necesitas las llaves stars Me cachis Lo que sí que está claro Que es Adiós Ah Pues no se puede Entonces ¿Dónde? Uh Ah Me he dejado ahí Una puerta Uh Ah Vale Ya sé dónde es Uh Qué mal Uf Madre de Dios Va a ser un desastre esto Adiós Qué gordo está No me toques Piqui Piqui Todavía quedan aquí dos tíos No los he matado Bueno No son un problema Tampoco Vale Esta es la sala Esta con tanta gente Joder Es que macho También ¿Por qué no hay leakers? Bueno Pues ¿Por qué no? En este juego no hay leakers Estoy muy seguro No No hay leakers Así que habrá Y me daré con un canto En los dientes Pues estoy segurísimo Que en el leakers No había Cinta No puedes hacer nada con la chimenea Claro No te No te dejan tampoco Lo de quemarla Y tal Si es que es el problema De repetir el escenario Que es como que Aquí había munición Cuando viene Leon o Claire Y tal Aquí Pero ya no está Es que Pero que sí Que no importa Que es muy bonito Oh Tarjeta Stars Ojo No es la llave Stars Es la tarjeta Stars Pero la La puerta de los Stars Se abría con la llave Stars No con la tarjeta Stars Entonces la tarjeta Stars Es otra cosa ¿Qué es? Un carnet de Stars Una foto de Jill Ya está Ojo que mal No te hice nada Bueno Llevo la escopeta Y llevo Unas cuantas valillas Podemos Abrirnos pasos Si hiciera falta Ojo Cuanta peña ¿No? Ya basta Por favor Ah Si aquí no es ¿Ves? Está lleno de barricadas Y dice la gente ¿Cómo? Jope Que mal Me voy a quedar Sin esta llave roja Bueno Entonces sí que es Con la tarjeta Stars Bueno Ya está No hay más comisaría Esto es todo lo que se ve De la comisaría Pero es eso ¿Quién quitó Las barricadas? Bueno Pues pasarían Por aquí Alguien Yo que sé Un señor Diría Venga Ve esta barricada No me gusta Afuera Afuera que va ¿Desde cuándo La Esta de los Stars Se abre con una tarjeta Que chorrada La gorda El problema es que Ya no me puedo sacar El platino al juego Porque ya he usado Un spray Así que Ya me quedo sin la Ya me perdonas Uy Uy Nani Pues si no hay más ¿Cómo? ¿Oh? ¿Dónde? En el hall En el ordenador Ah En el ordenador Quizás Anda la hostia Quizá en el ordenador Se me ocurre Si no Es que ¿Dónde entonces? En el ordenador Quizás No pudiera más ir No pudiera más sitios Tengo que usar la tarjeta Stars Estarse en algún lado Y solo se me ocurre El ordenador Porque la sala En la de la fiesta De Leon Ahí no había Ahí no había nada Están muy desmejorados Estos zombies Es que yo creo que Inicialmente Esto lo pensarían Para que fuera Secuela Pero Quizá les casaría Mejor como precuela No lo sé No tengo ni idea Es cosas que me imagino Porque si no Si no hay cosas Que no se explican Ah Pues estaba vivo ¿Habrá algo aquí? Alguien ha armado bien Por aquí Tampoco está la ¿Ves? Tampoco está la carta De despedida de Leon Por ejemplo Es que no hemos mirado El ordenador Como estaba el Nemesis Golpeándome He venido directamente No ha entrado Por cierto Mira balas Si las puedo coger Vaya Pues no puedo Hola ¿Por qué no puedo coger eso? Debido a una urgencia La llave de otra oficina Star Se va a pasar pruebas La cantidad de seguridad Para hoy es 0513 Vale, vale, vale 0513 0513 Sigo con la tarjeta Mapa comisaría Vaya ¿Por qué no puedo coger esto? ¿Qué tienes contra mí? Juego Déjame cogerlo Madre ¿Qué te trajo? Está bugueado No puedo cogerlo A la hora Madre del amor hermoso 30 balas Y yo las dejaba ahí Tengo cinta Vamos a Vamos a A la sala de stars Total llevaremos ya Bueno, ya llevaremos una hora Más o menos Más o menos Estaba aquí, ¿no? No me toque usted Ah, es en la sala De aquí al lado Ahí va Pues tengo Estoy lleno Claro, la numérica Es esta 0 5 1 3 No puedes Llegar No puedes llevar a los objetos Voy a tener que usarlo No quiero Es que no voy a volver O sea, no voy a volver Ni de coña Porque en la tarjeta stars No se la No la ha soltado ¿En qué otro sitio Se puede usar la tarjeta stars? Que no es en Raccoon City No sé O sea, en Raccoon City Me refiero en la comisaría Hay que pasar por aquí Oh, Dios Madre del amor hermoso Mira, tío Que me sueltes A la mierda, hombre Lo sé Sé que voy mal de munición Pero No Bueno, por si acaso Me la llevo Ah, vale Me Ok Vámonos Digo, por si acaso Me la llevo A ver si en el ordenador De los stars La usas y ya dice Que no te sirve para nada más Si me ocurre Venga, va Salimos de la comisaría Y lo dejamos En el siguiente punto he guardado Después de la comisaría Lo dejamos O podemos hacerlo de los stars Y guardar aquí abajo En realidad Sí, es lo que voy a hacer Guardaré aquí abajo Uh, el cursor Le cursor Adiós llave Stars Tengo un fancopod de Nemesis Bien bonito Está Leon y Claire aquí Oh, Nani Oh, ganzúa O sea, es objeto De De tal La mesa de Chris Es miembro del equipo Esta de grandes orden Quizás es un reflejo De la personalidad del dueño ¡Ah! Eso lo decía en el otro ¿Qué es eso? Adiós lanzagranadas Buena Maravilloso Desde aquí no puedo enviar Ningún mensaje Jejeje Gracias Caja de archivos Nada útil Mesa de Rebeca No va a estar el equipo Aquí te dice quién es Porque Jill lo sabe Lo cual está muy bien Entonces podemos ver Quién son las demás mesas Esta debe ser la tuya Supongo No, no, no sé Seguramente Hay varios trofeos En uno de ellos dice Haz del concurso Mars and Chris Redfield Una foto de los mismos Del equipo Stars La típica foto En la mesa de Wesker El capitán de Stars No se puede revisar Ni nada No hay nada útil Oh, balas 30 Buenísimas En la mesa de Barry Miembro del equipo Stars En la mesa hay dos Réplicas de pistola Vale Era la de Barry Esto no tiene nada Entonces Inservible Vale Bueno, pues Todo esto para lanzagranadas Bueno, todo esto para la ganzúa En realidad, digo yo Nada por aquí Eh Factor atiende a armas De Kendo A los chicos de Stars De buenas noticias para vosotros De mi hermano Joe Ha terminado una pistola De uso de Stars Es la M9-2F Stars Special Pero es llamada Filo de Samurai Es la más equilibrada De las armas acostumbradas De Kendo Joe dijo Si no la tiráis al objetivo Con esto Tendréis que llevar Un chupador En lugar de un arma En pistolera Se repartirán los productos Con la documentación propia Estoy seguro que los sorprenderá Veis las excelencias Piezas que se utilizan Para la M9-2F Si querréis darle las gracias A la buena gente Que lo ha desarrollado Sinceramente Robert Kendo Tiene además Kendo Es la que llevo, ¿no? Vaya M2-9F Una pistola hecha para esta Cortuz De no sé qué Oh ¿Qué dices? Si esto no ha funcionado No Come to anyone Our platoon is cut off Oh No survivors found This is Carlos Oh Carlos ¿Cómo se apellidaba? El protagonista Carlos no sé qué Carlos no sé cuántos Carlos Olivera O algo del palo No sé Bueno, tenemos el lanzagranadas Que voy a guardar Debidamente Porque Tampoco es No sé De momento no es cuestión De llevar un lanzagranadas Por ahí Aunque habrá que ir pensando En a ver dónde gasto La munición Porque claro A más B A más B A más B A granadas Perdón ¿Qué ha sido? ¿Qué ha pasado? ¿Y esa rotura? ¿Hay zombies nuevos aquí? Adiós ¡Ay, mi madre! No, 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 no No, 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 no No me cuentes rollos Hay quien me persigue Vaya que sí me persigue Entra por la puerta Me cago en la leche Me cago en la leche Es C, es C, ¿verdad? Es B, es B, es B Uh, la necesito Ah, tío, la necesito No puedo dejar nada Jope, qué mal Es que iba a dejar objetos, tío Que es que ha venido el hombre este Pues me quedo sin la pólvora Madre de Dios, qué asco Nada, me quedo sin pólvora Solo ahí viene una caja Y la ocupa el hombre este Qué mal Adiós, que viene Qué mal, tío Me quedo sin la pólvora Esos son siete balas Espérate Que aún sigue aquí, eh Madre de Dios Qué desastre Supongo que ya me tengo que ir de aquí A buscar al tío ese Que dice que Adiós pólvora Te quiero No te diría yo que no volvería yo Fuera de cámara Por esa pólvora Es que era la B, tío Fuera de la A todavía Pero era B Bueno Solo está este camino Así que A guardar, supongo Ah, bueno, no Aquí está la ganzúa Vale, vale, vale Bueno, de todas formas voy a guardar Y lo voy a dejar ya Pero ahí vamos un ratito Y Ya me va Me ha tocado ir a cenar Y a hacer Cosas de hombre No me mordáis perros Obviamente Porque me he vuelto A pasar la puerta Madre de amor hermoso Mi polvor allí Mi polvorita, tío Qué desastre Me iré a por ella Fuera de cámaras A ver Tú te quedas aquí No haces falta Esto me lo quedo para curarme Tú te quedas aquí Creo que no haces falta de momento Ala Ahora guardo Y lo dejamos por aquí Ala Un saludo a todos Hasta la próxima Adiós Tchau Gracias por ver el video.